Una reunión en la cual con datos científicos, con estadísticas, se demuestra de que la lucha antigranizo es eficiente, a pesar de que no se le ha estado dando los insumos correspondientes en relación a cartuchos y a bengalas, pero más allá de esto, el dato es concreto. En el año 93, 94, teníamos más de 29.000 hectáreas dañadas. Hoy, con pleno funcionamiento de la lucha antigranizo, el promedio llega a cerca de las 7.000, 8.000 hectáreas dañadas. O sea, creo que este es un dato que mata cualquier tipo de relato. Por otro lado, es importante también que entendamos que el costo de la lucha antigranizo, que hoy el gobierno dice que son 10.000 millones de pesos, es mucho inferior, es mucho menor que eso. Y la verdad que, suponiendo que sea 10.000 millones de pesos, con ese dinero, entendiendo el costo de la malla antigranizo, tardaríamos más de 200 años en entelar parte de nuestra producción. Entendiendo que la vida útil de la malla antigranizo son 10 o 12 años. En principio, una gran preocupación, porque el sur viene siendo, digamos, de alguna manera castigado últimamente. Estamos siendo conviados a Péidera, como bien dijeron los fondos de Portesuelos, habiendo sido generadores de esta situación. Y hoy, un golpe a nuestra economía regional a través del corte de la lucha. Entonces, la verdad que la convocatoria que hubo, que ha sido muy importante de distintos sectores políticos, de distintos organismos y cámaras representativas, ha sido importante. Y no deja de preocuparnos, y esto obviamente nos pone, como usted nos preguntaba, en un estado de alerta y de poder tratar de, si viene mañana el ministro a hablar con él, que nos explique cuál es la situación, cuáles son los verdaderos motivos por los cuales han tomado una decisión que realmente perjudica no solo a nuestro sector productivo, a nuestro turista, a todas las entidades que producen acá, sino también al ciudadano a pie.